muy buenas gente bienvenido a tu canal favorito novelas y series turcas en español pues el día de hoy les tengo una maravillosa noticia y es que ya les tenemos el avance el avance del capítulo 32 de Senkal Kapimi tal vez te preguntarás qué va a pasar en el capítulo 31 por qué no lo has dado pues recordarles que estamos a aproximadamente a una hora ya de poder brindarles ese episodio así que te invito a que te suscribas al canal y a que te unas al grupo de miembros comenzamos en este avance del capítulo 32 va a haber muchas pero muchas sorpresas entre las cuales ahorita las vamos a estar explicando pero sobre todo quiero que pongas mucha atención porque la relación ahora entre Celine y Serkan que ya todos sabemos y también entre Eda y su prometido va a cambiar bastante y va a cambiar para buenas noticias ya lo verán así que te invito a que te quedes hasta al final del vídeo para conocer cada uno de estos detalles que te estoy contando Serkan está muy muy triste muy triste por qué porque empieza a recordar realmente quiénes era y obviamente le está doliendo le está doliendo le está doliendo el el saber que queda hasta a simple vista escúchenlo bien a simple vista feliz entonces por por tal motivo era va a empezar a notar eso o sea no sabemos si realmente sea un plan o desde el principio de ha sido un plan de era el hacer eso para que Serkan recordara pero lo que sí podemos ver y vamos a ver ahorita a continuaciones queda se mira muy feliz muy feliz con este que es su nuevo prometido así que vamos a ver qué más sucede Serkan no sólo está extrañando a Eda sino que prácticamente ve lo importante que es tener una buena relación para que para que en el día a día se le haga más fácil su trabajo o sea prácticamente es la persona que te apoye en cualquier momento por lo cual vemos acercando un poco pensativo veremos qué más recuerda de su pasado por qué porque ahorita tal vez fue un golpe muy duro en su cabeza pero va a ir recuperando la memoria de poco a poco vaya que Serkan está recordando y lo digo porque porque según los comentarios y ya veníamos viendo que en las escenas donde Eda se veía feliz veíamos la cara de Serkan prácticamente si él no sintiera nada por Eda pues prácticamente no sintiera nada al verla feliz o más bien no no se manifestaría de tal manera por tal motivo vienen unas escenas muy graciosas pero sobre todo vendrá una gran sorpresa que aquí se las voy a contar porque lo digo porque la relación entre Eda y Serkan va a mejorar prácticamente no era ni una relación ahorita porque ambos se iban a casar o están prometidos pero con diferente pareja pero lo que sí va a decirles es que esa sorpresa de la que yo les digo es porque porque Serkan ya está recordando y prácticamente Eda ve una esperanza en eso pero aquí el problema aquí el problema y lo vamos a estar contando en un momento más porque vemos a Selin a mí la verdad se me hace pues muy mal por parte de Selin ver cuando cuando alguien con una persona realmente no pues no quiere estar contigo pues no entiendo por qué seguir haciendo eso si tú no muestras o tú realmente no te sientes feliz también ahí entonces yo más bien siento que es pues algo algo ya se podría decir personal pero también veremos reacciones muy inesperadas en Serkan porque lo digo aquí esta reacción es justamente la que les digo que va a empezar a recordar le da un poco un mareo o un dolor de dolor en la cabeza por lo cual Eda se preocupa mucho Eda está viendo que tal vez le lleguen esos recuerdos que tal vez esté pensando en lo que anteriormente había sucedido por tal motivo es donde les digo que Eda puede tener una esperanza en eso y esta reacción quiero que pongan mucha atención esta reacción de Eda les apuesto que nunca nunca la habíamos visto es de que está un poco confundida o más bien bastante confundida porque no sabe qué hacer no sabe si realmente pues volver a confiar en Serkan y aquí otra vez la reacción por segunda vez en todo lo que va de los capítulos entonces como les mencioné y en este momento fue cuando o es cuando Eda Eda se le cae algo pero en ese es el momento que les hablaba de la sorpresa en el beso que se van a dar Eda y Serkan ¿por qué lo digo? porque no solo es un simple beso esta situación esta acción esta escena podría cambiar totalmente todo lo demás ¿por qué? porque veamos la reacción que va a tener Eda esperemos esa reacción obviamente en el avance número 2 del capítulo 32 vamos a ver esa reacción ¿por qué? porque va a manifestarse y va a darse cuenta en mi opinión bueno en mi opinión va a darse cuenta que pues Serkan aún así aún así ella sabe que no fue su culpa obviamente el perder la memoria y vaya momentazo cuando Selin entra y justamente en esa situación en esa cercanía en la que Eda y Serkan estaban entonces va a ser muy esperado ese avance número 2 sobre todo el capítulo ¿verdad? el capítulo 32 pero veremos muchas sorpresas muchos avances y muchas escenas graciosas también que es lo que distingue y lo vengo diciendo a esta serie turca muy bien el capítulo el capítulo 31 ahora cabe explicar que el capítulo 31 ya está muy próximo a salir aproximadamente en una hora ya estará arriba así que te invito te hago la corte la invitación a que te suscribas a este canal para obviamente estar muy bien enterado de esto porque de seguro aquí veniste con un anuncio o con una notificación esos son mis suscriptores a los cuales agradezco mucho por seguir este canal y si no te has suscrito pues que esperas para hacerlo y sobre todo para unirte al grupo de miembros que tendrás muchos beneficios si lo haces si te unes al grupo de miembros aquí abajo de este video a un lado de suscribirse dice unirse tan solo das un clic y ya estarás apoyando a este canal muy bien pues esta serie al parecer va a seguir dando muchos capítulos que es lo que nosotros queremos que nunca nunca se acabe esta serie y sobre todo que tengamos muchos momentos felices y muchas sorpresas así que este avance como lo pudieron ver va a tener muchas sorpresas mucho de que hablar pero sobre todo veremos la reacción que va a tener Eda si va a querer volver a intentarlo con Serkan porque en una acción en una escena que pasó anteriormente veíamos que Eda decía que ya no lo iba a volver a intentar que ya no podría seguirlo intentando con él ni un día más porque realmente han pasado diversas circunstancias diversos problemas pero pues debería darse cuenta que si ella realmente no es feliz o no es totalmente feliz con alguien pues debe de regresar a donde si es feliz y eso creo que Celine aún no lo ha entendido si realmente quieres estar con una persona es porque realmente vas a estar bien no vas a estar con alguien sin estar bien y esa es mi opinión al respecto de todo este avance y de todo lo que he mirado en esta serie turca espero sus comentarios aquí abajo de este vídeo y sobre todo que compartan con sus familiares y con sus seres queridos muy bien pues no queda más que esperar el capítulo anterior y sobre todo el avance posterior nos vemos hasta la próxima